Pero no es suficiente eso. Tampoco es suficiente esta maravillosa afluencia, esta abundante afluencia público, 60.000 personas que han visto en directo este campeonato del mundo. Hay mucho dinero en el juego y los protagonistas de esa ingente cantidad de dólares son los atletas. Dice, ha dicho Fermín Cacho, a que ustedes espero que antes de finalizar el mejor deporte tengan oportunidad de verlo en directo desde el NECA de Stuttgart. Ha dicho en las primeras declaraciones a los medios de comunicación que esperaba una carrera tal como se ha producido. Y dice que al comienzo de la última vuelta, él fue empujado por Adivile y ahí perdió un poco su estabilidad. No ha podido reaccionar tan rápidamente como él deseaba y Morfelli se ha escapado irremediablemente. Esas son las declaraciones que ha hecho Fermín apenas unos minutos finalizados a la carrera. Sería injusto que alguien se sintiese insatisfecho que libre cada uno naturalmente por la medalla de plata. Yo creo que ha sido una carrera sensacional de Fermín. Esos dos hombres, Fermín y Morfelli, dominan el medio fondo mundial, los 1500. Esa prueba que levanta tantas expectativas, se apasiona y donde nosotros los españoles hemos tenido la suerte en encontrar un sustituto al inolvidable dúo que formaron a Bascal y González en poquísimo tiempo. Por lo menos hemos tenido muchísima suerte en encontrar a García Bragado, a Mazana, a Daniel Plaza, a Vasilio Labrador para sustituir a los que siempre deberemos estar agradecidos, José Marín y Jordi Lopar. Esos no son cosas que se produzcan como consecuencia de un golpe de suerte ni mucho menos. Eso es trabajo, motivación y mucho ahínco. Y ejemplo, porque los británicos que durante mucho tiempo dominaron el medio fondo mundial con Crank, que aquí ha hecho un papel más bien penoso, con Ovec, que está trabajando en los medios de comunicación con la IAF. Ahora no tiene nadie, porque Matthew Yates no es nadie en el medio fondo. Es decir, sustituir a superclases no es nada fácil. Y sin embargo España por medio de Fermín Cacho y de Manuel Pancorbo y esperemos que pronto y sea ambiciosa u otros jóvenes que los hay que llegan ahí, llámense Mateo Cañella, o Reyes Esteves al que hemos visto dominar de forma imperial los europeos juniors en San Sebastián, o Rodríguez Olmos, el chubi, como es conocido en los ambientes atléticos, que está aquí en Estúlgar presenciando como uno de los jóvenes invitados por la IAF, pueden ser hombres que en un tiempo muy próximo vuelvan a formar una cohorte de poderosos mediofondistas españoles a nivel mundial. Por la calle número 7 Francia y por la 8 Bulgaria que sorprendió y que apeó de las semifinales a los campeones mundiales vigentes a Gran Bretaña. Los estadounidenses fueron los únicos que bajaron en la serie de clasificación de los tres minutos. Acreditaron 2,58,72 que es la mejor marca mundial del año. y cabe suponer que al término de estos 4 por 400 se producirá la entrega de medallas puesto que es junto este relevo largo masculino y el relevo largo femenino y el relevo largo femenino son los únicos que no han todavía recibido las medallas antes de su momento llegará la entrega de medallas a los tres primos clasificados en el 1500. Suponemos que en torno a las 7 menos 20 tendremos esa entrega de medallas. Y atención a la salida de Dimitri Kliger de Rusia por la calle número 1 de Patrick O'Connor de Jamaica calle número 2 de Kennedy O'Quién de Kenia calle número 3 Enrico Lieder por Alemania calle 4 Andrew Balmond calle número 5 Iván García calle número 6 Jean-Louis Ranuil de Francia calle número 7 y Stanislav Kjogjed de Bulgaria calle número 8 La vida nula no es corriente pero aquí están las excepciones esta es una de ellas Alemania que ha protagonizado ese nulo Antes de que dé la salida hay que esperar que la ceremonia de premiación de la prueba de los 1500 sea a continuación de esta carrera aunque no está del todo confirmado el extremo pero sí que es verdad que todas las demás pruebas ya han conocido a sus vencedores en el podio y es lógico pensar que al acabar esta carrera aproximadamente hay 40 o antes de hay 45 tengamos otra vez a Cacho en la pista para recoger su medalla de plata Atención a la salida ni que decir tiene que Estados Unidos es el favorito la plata debería ser para Jamaica perdón para Kenia y el bronce queda un poco más abierto entre Jamaica Rusia y Alemania Andrew Balmond es el primer releguista de Estados Unidos que tiene a Iván García el cubano como referencia está corriendo muy muy bien Iván García el representante cubano y no también Andrew Balmond que en la recta va a reaccionar en la recta final puesto que este año ya ha corrido en 44 28 mientras que el cubano no ha bajado de 45 40 ahí está el estadounidense que va a entregar calle número 4 en primera posición con un parcial de 43 96 43 96 es Quinty Watts el hombre que hace ahora a la costa muy lento lentísimo en esta en estos primeros metros el campeón olímpico de Lentitud la de Quinty Watts y la lucha por la segunda posición que ahora favorece a Kenia tercera Alemania y cuarta Rusia ahora ya en velocidad de crucero un Quinty Watts que no fue medalla en la prueba individual Harry Bach Reynolds que ha tomado ahora el testigo Alemania que está en segunda posición Francia que hacía medalla increíble supongo que al final no será así pero Harry Bach Reynolds ahora ya está poniendo las cosas más en su sitio aproximadamente 60 metros y que bella lucha por la segunda posición entre Rusia Francia y Alemania que de momento tiene ventaja pero Kenia viene por detrás y no ha dicho ni mucho menos su última palabra Harry Bach Reynolds que va a entregar a Michael Johnson el campeón del mundo segunda es Rusia tercera Alemania cuarta Francia todos todos muy agrupados que bellísima lucha por la medalla de plata va a ser una recta final maravillosa 60-70 metros que paran a Michael Johnson del representante ruso que es Golovastov pero ahí viene la remontada de los Keniatas por fuera Kenia con Samson Kitur el medalla de bronce y con Sonledes pero atención que puede haber récord del mundo va de récord del mundo récord del mundo quinto récord del mundo para Estados Unidos Kenia es segunda Alemania tercera Francia cuarta récord del mundo 254-29 el crono que han hecho impresionante Quincy Watts Andrew Balmond Michael Johnson y Harry Bask Reynolds 254-29 que forma de poner punto final a estos campeonatos del mundo explosiva la actuación de los estadounidenses y Alemania que ha conseguido una medalla de bronce por la que han luchado muchísimo Sonledes se le ha proporcionado el atleta que vende gafas que fue el campeón del mundo en Roma en el 87 delante de Harry Bask Reynolds 43-96 tomamos manualmente a Andrew Balmond que fue el primer relevista el segundo fue Quincy Watts que en mi opinión fue el menos rápido el menos rápido el tercero Harry Bask Reynolds impresionante de fuerza y el cuarto Michael Johnson segunda mejor marca mundial de todos los tiempos con 43-66 que han llevado a este cuarteto a 2-54-29 récord del mundo el quinto de estos campeonatos cuatro batidos y un quinto igualado cuatro récords mundiales que cosecha tan sensacional y Alemania que también bajó de los tres minutos 2-59-99 para Alemania 2-59-82 para Kenia Sanson Kutur y Oakenia la pronosticada medalla de plata y esos 2-54-29 son realmente impresionantes el cuarteto de velocistas que fantástica carrera que pone colofón broche de oro a estos mundiales Francia acaba el récord nacional Rusia también y salvo Bulgaria que era el combinado de piedra en esta final los restantes siete finalistas han corrido muchísimo ¡Gracias!